En Pan American Energy damos energía al desarrollo productivo local. Implementamos el programa Pymes PAE, el primero en su tipo, único en su alcance y abierto a las empresas de todas las industrias, sean proveedoras o no de PAE. Innovamos acompañando a las pymes en sus nuevos desafíos. Les brindamos asesoramiento técnico, capacitaciones y facilidades en el acceso al financiamiento. En esta misión desarrollamos una articulación público-privada a nivel regional y nacional. Desde el inicio del programa potenciamos a más de 2.500 pymes y concretamos más de 600 operaciones financieras junto con Garantizar SGR, por un total de más de 1.100 millones de pesos. Y en el último año beneficiamos a más de 6.500 personas. Ayudamos a desarrollar su plan de negocio a más de 250 emprendedores y en 5 provincias brindamos 60 capacitaciones para distintos sectores productivos. Un programa reconocido por su innovación e impacto en el desarrollo local. Programa Pymes PAE. Pan American Energy.